Quiero compartir algo, lo que tengo acá en la mano, este documento es absolutamente cierto, todo ahí en cada una de sus páginas, es un informe, fue la elección, de hecho se lo voy a pasar a usted, que yo creo que va a ser de mucho interés, Felipe, que acaba de salir hecho por suizos, en donde a través de un exhaustivo estudio, en base de economistas y en gracias a grandes fórmulas matemáticas, como estas por ejemplo que están acá, que intentan tratar de hacer entender si es que es tan cierto que el mundo está controlado por ciertos grupos, grandes casas financieras que tienen negocios varios, dijeron, vamos a ver al respecto, porque sabéis que si es que realmente fuera así, estamos en problema. Entonces, estos gallos hicieron lo siguiente, dijeron, si nosotros encontramos que existen 500 grandes corporaciones que se adueñan de todo el mundo, eso claramente estamos cagados. ¿Sabéis a qué conclusión llegaron? De que el mundo está controlado solo por poco más de 100 empresas. Y aún peor. Exacto, le quiero aún peor. Claro, antes de ver esto les quiero explicar por favor lo siguiente. Todo el mundo ha oído hablar alguna vez, porque estoy hablando como publicista y como persona de comunicaciones, de que el monopolio es malo. Pero la mayoría dicen, ¿por qué es tan malo? Dicen, porque si alguien es bueno, es lo que soy yo y merece tenerlo todo, puta se lo ganó. Lo voy a explicar por qué es malo. Estas personas, que son un grupo infinito, que consume un producto, vamos a decir, bebida, una bebida. Hacen una betilla de bebida, ¿cierto? Esta persona vende a 100 pesos su bebida. Cuando cada uno de ellos están dispuestos a pagar 100 pesos por un producto, el precio, uno dice, es caro, pero no hay más. Entonces aparece la competencia. Y esta vez lo vende a 50 pesos, lo que estos señores lo obliga a venderlo a 50 pesos, por si no a 40. Y quién gana acá, nosotros que podemos participar de variedad y obviamente a un mejor precio. ¿Por qué es malo el monopolio? ¿Por qué no está permitido? Porque este señor, si sabe que él solo va a existir, único en el mundo, no va a cobrar 100 pesos, va a cobrar mil y por qué no decir todo lo que se le ocurra. Y aquí es donde todos perdemos. ¿Y cuál por qué es malo que 140 corporaciones controlen los grandes negocios del mundo? Porque son pocos que disfrazados de muchos, porque ellos son los dueños de distintas marcas, controlan para dónde va la economía de todo el mundo y los que pierden son los de acá donde estamos todos nosotros. Primer video donde te lo explica Michael Moore y otra gente que sabe por qué esto se ve enebravo. Pon atención. Los holding. A través de sus presidentes, escándalos, brokers, gurús, espías con información privilegiada e intrusos, presentamos la corporación como una paradoja, una institución que crea mucha riqueza, pero que causa daños enormes, a veces ocultos. Creo que el error que comete mucha gente cuando piensa en las corporaciones es que se creen que las corporaciones son como nosotros. Hay compañías que hacen bien a la sociedad, producen bienes y servicios que son valiosos para todos nosotros, que mejoran nuestras vidas y eso está bien. El problema viene cuando empiezan con lo de la motivación por los beneficios, porque para esta gente nunca es suficiente. Exactamente, y quiero ser bien claro en lo siguiente. ¿Cuáles son esas compañías? Se las explico, y solo les voy a mencionar las primeras, porque ellos son realmente los que nos tienen bajo las puertas. ¿Saben por qué? ¿Cómo se lo explico? Las recesiones, los déficits económicos, las crisis económicas jamás han existido. La inventan ellos para comprar, vender más barato después. Son los cambios de ciclo económicos que necesitan reordenarse, readecuarse, armar su empresa por acá, armar su empresa por allá. En Chile se está discutiendo recién ahora el tema del multirrut, que es una empresa que tiene distintos ruts, y que por lo tanto se utiliza en distintos rubros. Pero al final la ganancia es siempre para uno, y esa empresa al tener más ruts, descuenta impuestos. Y es cuando uno dice, no lo voy a comprar más, yo le voy a comprar esto otro. Y lo que nunca sabe que es el mismo dueño. Obviamente, finalmente sabe a qué se parece esto, y dígame, no, si es que me equivoco me lo dice, no me dicen que no me lo confirma. Una sola religión, una sola economía, un solo banco central. Por eso quieren tanto que haya un solo dueño para todas las cosas. Aquí por favor. Porque precisamente a través de eso van a tener el control total y absoluto. Vamos con la gráfica que les voy a explicar quiénes son los primeros lugares. Todo desgraciado. En el primer lugar está Barclays PLC, que son dueños de muchos bancos. ¿Sabes cuál es el capital de ellos? Se lo voy a explicar. En castellano esto se lee 3,3 millones de millones de dólares. O sea, 3,3 trillones de dólares. Ese es el capital presentado oficial. O sea, multiplíquelo por 3 y se va a acercar a la verdad. Por eso lo indignado de Wall Street, que en sintético, es porque siempre los estados financian las crisis de los bancos, a los banqueros y a sus dueños. Pero finalmente, quien sale para atrás no son ellos. Porque siempre va a estar la Reserva Federal o los bancos centrales para salvar a los bancos. ¿Por qué son todas las mismas mierdas? ¿Quiénes salen perjudicados siempre en la crisis? Los que ponen la plata en los bancos. Los millonarios siguen millonarios. Pero obvio. Y los pobres, digamos, se han vuelto a entrar a clase media. Porque si los bancos joden, la lógica es, si los bancos joden, la economía cae. No, la economía no cae. Lo que cae son los usuarios, los clientes de los bancos, que se los joden siempre. No, y lo que decía Salfa, los millonarios se hacen más millonarios. Ni siquiera caen. Y ellos suben un poco y después pa' caer y así. En los segundos estaba el grupo de companies INC, inversiones de fondos mutuos. Y obviamente con un millón de millones de dólares, un trillón. Y así los que vivimos ahí. FMR, por supuesto, hasta acá. AXA y State Street. Sin embargo, quiero volver porque hay otro que es más peligroso. Porque figura quizás en el número 18 de esta lista. Pero a la hora de decidir qué tira pa' arriba, qué pa' abajo, qué acciones van a subir, son Goldman y Sachs. Si no, le preguntaron a este corredor de la bolsa que Felipe nos menciona sobre quiénes entienden estos procesos de mentira, de poder, de cuando hay recesión, de inflación y todo lo demás. Métele, play. Estoy muy confiado que este particular plan de rescate, no importa cuánto dinero quieren poner, no va a funcionar. Porque este problema no puede ser solucionado. Estoy muy confiado que el euro va a caer y va a caer muy difícil. Porque los mercados están regalados ahora por miedo. Yo diría esto a todos los que están viendo esto. Esta crisis económica es como un cáncer. Si solo esperas y esperas pensando que esto va a salir, justo como un cáncer va a crecer y va a ser demasiado tarde. Lo que diría a todos es que se preparan. No es un momento ahora mismo para pensar que el gobierno va a cerrar cosas. Los gobiernos no regalan el mundo. Goldman Sachs regala el mundo. Por supuesto, por supuesto, sí señor. Porque tiene que ver precisamente porque una cosa son los controladores del marco de un poder monetario con distintas marcas que uno compra. Pero más peligrosos son ellos que están en el número 18 de este informe suizo que les acabo de mostrar. Que lo dejo ahí para que el que lo quiera leer. Porque ellos te dicen, ellos juegan con la plata de los demás. Y ojo, eso es lo que declaran. La plata que tienen, bueno, es incalculablemente más. Y es por eso cuando dicen que solo en el 1% de la población de la tierra se rige, obviamente, más del 90% de la riqueza de todo el planeta. Es un asco, es un asco. Y ellos pretenden que sea así. Atención porque muchas personas dirán, ya, pero ¿y esto tiene un nombre? Además de las empresas que nos rigen. Por supuesto, uno de los tantos nombres que reciben. Y de hecho yo le pregunté al actor presidente, Grupo Bilderberg, por si no sabes quiénes son o cómo se llaman. Si vienes recién naciendo, abriendo tus ojos y tu oído, te los presento. Vamos, corre el video, que eres papá. La gente que atenden a Bilderberg son los líderes más poderosos de todas las naciones europeas y norteamericanas. Nuestros representantes de la roya. Representantes de el Parlamento de Europa, de los gobiernos de los gobiernos de la CSA. La Banda de 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 la Fuerza, de la Banda de la Fuerza. que es una de las razones, de nuevo, que la mayoría de las personas nunca he oído de la búsqueda. Es para controlar el aire, controlar el sol, controlar las personas. Estás hablando de la control de absolutamente todo en el planeta. Estas son las personas que realmente controlan las puestas. Cuando controlas las puestas, controlas el mundo. Qué raro, o me habían dicho que no te extrañe que los que son dueños de las grandes poderes capitales compran medios, compran por lo generalmente diarios. ¿Sabes por qué? Para de vez en cuando refrescarte cuál es la verdad. Porque la verdad la moldean ellos, dicen, bueno, se hizo todo lo posible, pero no se pude. Hagamos un doble esfuerzo y salgamos adelante, trabajemos por tu país. Más plata con los hueones, no más hueón, como no garran ni uno. Habitualmente se hace en lo más leído, en las editoriales de los diarios. Por supuesto, obviamente, porque compran grandes talentos, se hacen las mejores circulaciones. Mucha gente se debe preguntar, perdón, pero ¿cuál vendría a ser la diferencia de esto con la mafia? Ninguna. 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 Ustedes vienen un grupo de gente millonaria ajustándose en un lugar secreto, es lo mismo que Al Capone. Es lo mismo. Y aparte que tú no veis lo que hacen. De hecho, muchas de las cosas que hacen están prohibidas. Pero como obviamente ya dictan las reglas, zafan por el lado. A lo más que lo que le interesa en un canal de televisión no es hacer un programa de diversión, sino que es el lado de la ancla de prensa. Por supuesto. Y además que... Le da pan y circo al pueblo, pero también maneja por donde te importa. Yo soy independiente, señor, donde podemos decir lo que quiera. La forma en que nosotros elegimos nuestra vida es si nos salimos de este puto juego de una Esparto A y comenzamos a vivir para nosotros. Como en la educación gratis y calidad que exige Camila Vallejo, exijamos eso mismo en todas y cada una de las áreas que ellos pretenden robarnos. Vamos con el último video, mierda. Analizar una corporación es como analizar al propietario de un esclavo. Tienes que distinguir entre la institución y el individuo. La esclavitud, por ejemplo, u otras formas de tiranía, son intrínsecamente monstruosas, pero puede que los individuos que participan en ellas sean las mejores personas que te puedas imaginar. Bondadosas, simpáticas, buenas con sus hijos, incluso buenas con sus esclavos, preocupándose por otra gente. El hecho de que la mayoría de estas empresas sean dirigidas por hombres blancos y ricos significa que están fuera de contacto con la realidad de lo que es el mundo. Porque la mayoría de este planeta no somos un montón de tipos blancos ricos. Hay gente de otros colores y son la mayoría. Las mujeres son mayoría y los pobres, de clase trabajadora, son también la mayoría en este planeta. Por eso, al tomar sus decisiones, no parten de la realidad que existe en todo el mundo. Para los que quieren informarse más, busquen en internet la red del control de la corporación global. La red del control de la corporación global. Así se llama, acaba de salir y fue comprobado. Porque antes sería que no estaba seguro. Esto es irrealmente, como dicen la gente, existe una cantidad de grupos que controlan todo y que esto todo es una farsa. Conclusión, es cierto. Grandes corporaciones.